¿Dónde está? Debajo de la capa. Debajo de la capa. Toma, coge mi teléfono. A ver. ¿Estás seguro de su TACA? ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, mira, mira. A ver, chavales. Ah, pues mira, esto... Voy a hacer una cosa hoy. Mira, chavales, esto es unas colopendras, lo que llamamos aquí TACAP. ¿Vale? ¿Veis? Es un cien pies de esos que son muy rápidos y tienen muy mala leche. ¡Guapa! ¿Veis? Tira para allá, tira para allá. Se meten por cualquier sitio. Y estos... Estos tienen un veneno. Aquí este te ha mordido. A Zoro ya le mordió una vez. Y, a ver, los hermanos están acostumbrados a ellos, pero obviamente no es plato de buen gusto tenerlos en casa. Entonces hay que dejarlos fuera. A ver. Para sacar un bicho de estos, chavales, a ver, una de las... de la manera de hacerlo es, sin que se ponga muy nervioso, lo cogéis así, que vaya en vuestra mano. Lo que pasa es que esto no es bueno hacerlo porque si os muerde, termináis en un hospital. Yo lo hago, ¿por qué? Porque estoy muy acostumbrado a estos bichos, me han mordido, me han picado 30 veces y ya el efecto del veneno para mí es como el de una avispa. ¿Vale? Y terminamos en el hospital porque es una picadura muy jodida. Pero bueno, vamos a decir que nos lo encontramos en casa. Tira para abajo, ahora se quiere quedar conmigo. Tira para ahí. Vamos a decir que nos lo encontramos en casa. Bueno, pues cogemos así un cartón, cualquier cosa. ¿Vale? Un tupper de estos. Un tupper de estos. Aquí lo llamamos tupper. ¿Vale? Y entonces hacéis esto, mirad. A ver, tirando abajo. Encontráis un bicho así. Hacéis así. Ponéis el tupper. Levantáis un poquito. Lo cogéis. Sin hacerle daño. ¿Vale? Esto vale para arañas, vale para cualquier cosa. Si eso lo cojo una araña y la pongo en la pared para que lo veamos. Y... Y lo que hacemos es que... Pues lo echamos para afuera. ¿Vale? Muchos diréis, ah, eso es malo, hay que matarlo. Esto vive aquí. Esto antes de que nosotros vinieramos estaba aquí. Así que lo dejas ahí. No, no, para casa no. Para la casa no. Tira para allá, desgraciado. Para allá va. Bueno, que se vaya por ahí. Y ya está. Que no vuelva para la casa la desgracia esta. Tenemos unos bichos muy bonitos, pero muy peligrosos, chavales. ¿Vale? Yo no sé qué estoy haciendo, la verdad. Pero esto no se hace en casa, ¿eh? Esto en casa no. No, porque no. O sea, no. No. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me la quito? Tú, chavala. Oye. Bien. Bien. Alguien. Gracias por ver el video.